Recordad que en el vídeo anterior os dije que me tiene que pelar para el siguiente vídeo sí o sí, ¿vale? Eso estaba casi asegurado, pero es que me pongo a mirar para coger una cita Mmm, de verdad, la cita la cogí el día 20 Hasta el día 28 no me pelo, que voy a ir a Nochebuena con estos pelos Es verdad que Nochebuena, pues la verdad que no es que voy a hacer gran cosa La verdad, el día importante es el día 31 El 31, hombre, fin de año El 24 es como más familiar, el 31 es como más... Bueno chicos, fuera retraso, vamos con el vídeo de hoy Antiguamente, hace unos par de semanas, os subí un vídeo, ¿vale? Que se trataba de las mejores cartas por 100k en FIFA 23, ¿vale? Las cartas más metas en el FIFA y que no fueran de mucho dinerito Pues bien, en este vídeo vamos a subir un poquito, no mucho, a 250.000 monedas El rango va a ser de 100k, porque ya para abajo, pues serían los mismos jugadores O sea, sería una tontería A 250k Si no tienes monedas, permítame que te diga, eres una basura Ser una basura para ti, pero para mí es una genialidad Si no tienes monedas, puedes comprar monedas aquí abajo en la descripción Con el código Beltran 5 en MoolFactory.com tendré la moneda más barata del mercado Con el código Beltran encima, 5% de descuento ¿A qué espero? Si queréis otro vídeo de estos, ¿vale? De estos que sean, pues yo que sé, por el siguiente vídeo Porque ahora hay más gente que no tiene monedas Pero es que ahora hay más gente de Cibertran Es que yo 250k me las paso, me las doy la polla, ¿sabes? 250.000 monedas Yo quiero 500k Por el siguiente vídeo se vio 50 likes 500.000 monedas El rango de metas Vamos a empezar por el primer jugador Que es bastante nuevo Yuskunde, ¿vale? Carta 86 de media 245.000 monedas Y tengo el derecho de decir que es bueno porque lo he probado No es una carta que yo diga, yo creo que puede ser bueno Porque tal, porque no Esta carta es bastante buena 86 de ritmo 76 de derregate 87 de defensa 82 de físico Se puede poner de lateral o derecho Si quieres conseguir química de alguna manera Puedes utilizarlo de lateral o derecho también Siendo francés, la liga española me parece perfecto Y 87 de aceleración 85 de diversidad Por una vez hace bien y el ritmo es 86 Muy buen salto 93 Y qué deciros de Yuskunde Bastante mejor que la carta oro Porque la carta oro lo tuvo que utilizar en unos cuantos objetivos Y era lamentable ya a estas alturas O sea, yo tengo una teoría Mientras más van avanzando los jugadores Por ejemplo, las cartas oro Llega un momento que no rinden igual que el primer día Como que le nerfean Esta carta oro Bueno, carta azulita es Como salió prácticamente hace dos semanas Está en un nivel espectacular 245 de monedas Yo creo que tú me lo ficharía Tenemos también otra carta nueva Dani Alves 88 Pues lo he dicho 120.000 monedas Este Dani Alves, ¿vale? De 88 de media 1.72 Tiene una desventaja No es muy fácil hacerle química O sea, es bastante complicado Porque es una carta que es como brasileña Cristiano Ronaldo Flashback Me parece que le da química Fijaros lo que os digo Y lo único es si brasileños Es verdad que está Militao Está Neymar Está Marquinhos Hay bastantes brasileños por ahí interesantes Pero bueno Vale, Gerard Piqué 167.000 monedas Es verdad que esta carta Va mejor aún en Play 5 Ya que el modo de juego El gameplay es un poco más lento Ya prácticamente está igualado La verdad, o sea El gameplay Yo si queréis que hagamos un vídeo de FIFA 23 Hablando un poquito del tema Hablando del mercado Hablando de lo mierda que está haciendo este juego Si me ha hecho daño, eh, guío Es que voy a mirar A ver si le he hecho un boquete No, 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 no he hecho boquete Bueno, lo que voy diciendo Gerard Piqué Es verdad que en Play 5 al principio Iba bastante mejor Eres un Ramos barato O sea, un Sergio Ramos Rule Breaker barato Parece, de verdad Que, no sé Que vivas en otro mundo, chicos Pero me parece bastante bueno Centralmente No tiene malas posiciones Tiene sobre todo más velocidad Lo que también tiene muy bien Es la altura Que mide 1.94 Entonces eso lo hace ser bastante bueno Por arriba En los centros En los corners Yo por lo menos sufro mucho 203.000 monedas Vale, este Tomori Que es verdad Que todavía es verdad Que puede bajar Esto lo estoy grabando El viernes justo por la mañana Quizás esta tarde Sale el Tomori Winter Car Y se pone más barato Pero actualmente 203.000 monedas Para mí Un central Que tengo unas ganas De probarlo Que lo único difícil Entre comillas Es la química Pero bueno Como está Di María Está Teo Y esta carta Oye, se puede hacer ahí Una liga italiana Por la banda izquierda Bastante curiosa Y Tomori 203.000 monedas Única posición preferida Central Lo que estaba comentando Ningún rasgo No tiene rasgo De futbolista Tomori Tomori se la ha encontrado ahí En la puerta Del Carrefour Boom Bueno Y vamos por Tomori Vale 209.000 monedas Para mí es un central De muy alto nivel Aunque la química Sea algo complicado Pasamos Al jugador meme ¿Cómo es chavales? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Zambrota A ver 5 de pierna mala 4 de filigrana Se puede poner De lateral derecho Creo que eso es un GG O sea, aunque veis lateral izquierdo Lo puedes poner también Porque va bien Por esas 5 de pierna mala Pero Lo puedes poner de lateral derecho Si lo quieres poner de lateral derecho A ver Zambrota Que no te tengo aquí cogido tampoco Macho Yo no sé Vale Zambrota vale 201.000 monedas 20.000 monedas Detalle de atributo 85 de aceleración Tiene sobre todo Más velocidad Perfil del icono No me interesa Y entradas agresivas A ver A mí me gusta Es un lateral que tampoco es bajo Que eso yo creo que es un pequeño de ventaja Porque hay laterales Que son sobre todo Rápidos Pero muy poco fuertes Este No es que sea muy rápido Pero es fuerte Aunque sea alto ¿Vale? Para mí Uno de los mejores laterales del juego Uff Pedri 89 de media Que usted ve las estadísticas Si tiene un buen rimillo No tiene mucha defensa No tiene mucho físico Pero tiene 5 de filigranas Y Pedri Tiene un precio De 176.000 monedas ¿Vale? Pedri Solamente Es lo único malo Que puede jugar De MC Pero tienen en cuenta Que vale 175.000 Prácticamente Y solamente tiene MC Lo importante Es que tiene 5 skills Para mí es un Como una carta M-C-M-C-O ¿Vale? Tirando más MC-O El jugador que sería Como para atacar No sería obviamente Pedri defensivo Tiene muy buena aceleración Muy buena agilidad 91 Que eso es siempre importante En un jugulista Fugulista de hierro Clase Y regatador técnico Para mí Pedri Lo que he escuchado de él ¿Vale? No he tenido el lujo De probarle Pero Se le ve buena carta Además Rendimiento del jugador Alto y alto Así que Para adentro Tenemos un jugador Que está Desde el primer Equipo de la semana Que actualmente Vale 232.000 monedas Y es Kevin De Bruyne ¿Vale? ¿Qué voy a decir de Kevin De Bruyne? Que supuestamente Va a salir una carta nueva Winter Will Cards De 93 A ver La carta no es mala La verdad La carta no es Ni mucho menos mala Quizá le falle algo de ritmo Pero aunque ponga 66 de defensa No hagáis caso Y ponerlo de medio centro 5 de pierna mala Para seguir con un jugador 94 de pase Se puede poner de MCO E importante Todos estos rasgos ¿Vale? Liderar algo Centro anticipado Pase largo Tiro lejano Quedado del juego Y si sabéis hacer Tiro exterior Lo tenéis todo Tiro exterior Para Kevin De Bruyne Un jugador Muy parecido Muy de su estilo Que ya apareció En el siguiente vídeo En el siguiente No, en el anterior vídeo Con su carta ahí Tenemos a Luka Modric World Cup Con 90 de media Que tiene también Pues tiro exterior Tiro lejano 4 de pierna mala 4 de filigranas Y este sí puedo decir Que yo mismo Lo he probado ¿Vale? Lo tenemos en la cuenta De mi novia Que se puede decir Cuenta segunda Realmente Y claro ¿Dónde está Luka Modric? Aquí 196 mil monedas A los 200 mil monedas Vale este Luka Modric Camino A la Copa Mundial Que es la carta monada Que tiene también Kylan Mbappé O sea ¿Qué más? Vistátelo Cojones Vamos también Que si no está en el primer equipo La semana Está en el segundo Chiu Myung Song Antes de nada Voy a deciros el precio 227 mil Prácticamente ahí En el límite En el alambre 250 Pero está por debajo 5 de pierna mala No se puede poner Delante de los centros Es lo único Porque a mí no me gusta Como tal De extrema izquierda Lo pondré quizás Incluso extrema derecha Para el tiro exterior Porque Himmelsong Tiene tiro calidad No tiene tiro exterior Pues nada Lo vuelvo a la izquierda Aunque la verdad Que da igual O sea Los jugadores Le pega con el exterior Se llame Himmelsong Se llame Ni Max Jr O se llame Álvaro Álvaro Entonces esta carta Que lo puedes poner También delante de los centros Por 200 y pico mil monedas De la Premier League Me parece una carta brutal Rodrigo Goesi Tengo aquí Pillado el mercado 213 mil monedas Es verdad Que lo único También Estamos poniendo cartas Que son de una única posición Pero que eso también Si vale en pasta Es porque es bastante bueno También carta La misma de Pedri La de Entre comillas El evento que hubo Sublantado a los Future Stars Que supuestamente Dicen que va a haber También Future Stars Pero bueno 1.74 de altura 94 de ritmo 83 de tiro 90 de regate 80 de pase Y 63 de físico Muy poquito físico 4 de filigranas 4 de pierna mala Vamos a ver Sobre todo Los raros de futbolistas Clásico Y regatador técnico Y si metemos El bisturi En la carta De Rodrigo 94 de ritmo Y de aceleración O sea la media está bien 91 de equilibrio Para mi es una carta Que es bastante buena Para poner al extremo derecho Que siempre en el FIFA Carecemos de extremos Pues para adentro Y por último Se ve entre esta central Que es Carlos Alberto ¿Vale? Tiene la posición Igual que con D Que es el central O el lateral derecho Vale 214.000 monedas Carlos Alberto Y es un central Que no es que sea muy alto Pero a mi me ha encantado En anteriores FIFA Estuve a puntito De pillarme El de 90 ¿Vale? Que también es central Pero al final Decidí No fichar a nadie Por el tema del mercado Que habéis comentado En un vídeo De que el mercado Iba a bajar Y tal Entonces lo veía Una tontería Pero si queréis fichar Y queréis mejorar Vuestro equipo Carlos Alberto Por 200.000 monedas Eso no es nada Nada de nada Lo podéis tener Y por último Os voy a enseñar A los jugadores Que también se pueden conseguir Por 250.000 monedas Pero que no han entrado En el vídeo ¿Vale? Está también Phil Foden Que está justo en el límite 250.000 Me parece bien un jugadorazo Ruth Van Nistel Ray Prine Recordad que ya también Han estado Van a ir bajando de precio Adel Piero Medio Tampoco le va a mal la carta Con esas 5 de pierna mala Anthony Want to Watch Aquí tenemos Al cuenta de lo que he dicho Ray King Prine Rush Prine Es verdad que ahora Los Prine Pues están bastante caros Harry Kewel No lo veo con malos ojos La verdad Por 228.000 monedas Tiago Alcántara Dicen que ha ido muy bien Pero a mí no me termina De convencer Dalglish Me parece también Un delantero bastante bueno Con esas 5 de pierna mala Además se puede poner Extremo derecha Ángel Correa Que era SBC Philip Blanc Gerard Kaká Leao Del Piero Baby Conaté Tomori Otra vez No sé si se escucha El pitido de la comida Tenemos también por ejemplo A Erli Haaland A Carballo Héroe Dorado Lurum Blum También me parece muy interesante La verdad De 89 central Pero bueno Si ustedes estáis más o menos A utilizar Fubin También a través de ahí Podéis ver Los jugadores por el precio Lo que pasa es que yo os digo Para mí cuáles son los mejores O por lo menos Que más me llaman la atención ¿Vale? Dejadme en comentario Si habéis probado alguno Si creéis que alguno Debería entrar en esta selección Y nos vemos En el siguiente vídeo De FIFA 23 Un abrazo a todos gente Chao Buuuh